Hola amigos, yo soy Héctor de la Hoya y este es su programa favorito, Dúos con Sabor, presentado por Alka Seltzer. El día de hoy tenemos un invitado que lleva más de 8 años streameando. También tenemos estos snacks y tenemos 10 salsas. Vamos a hacer combinaciones, los vamos a probar. Así que démosle la bienvenida a Beaner. ¡Holi! ¿Cómo andas? Con hambre. ¿Comes picante? No. Primero te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú eres persona de bongles o de alitas? Personalmente me gustan más las alitas que las bongles. Ok. Prefiero como que el huesito le da cierto sabor. ¿Verdad que sí? Como que regresas a tu momento bestial. Como carcívoro. Cuando éramos cavernícola. ¿Con cuál te gustaría empezar? Pues mira, hay poquitas alitas, así que yo diría que bongles. Las dejamos para el final. Ok, va, va. Pues toma tu bongle. A mí me gusta mucho decirles bongles. Perdón, amigo. Pues vamos a ponerles... No, espera, hay que ponerles... Ah, no te puedo comer, tengo hambre, perdón. ¿Cuál quieres poner primero? Tenemos blanca, amarilla, café. Ah, es por colores. A ver, esta roja, a ver qué tal está. No sé si sea de fresa. Ese te voy a dar chance de que tú la pruebes primero. ¿Por qué no comes? Porque no quiero morirme. O si no, actúanla. Actúan como... No, no pica. No, no pica. No, huele bien pico. Entonces tú estás... Hay uno que se llama Battle Royale, Warzone. Battle Royale es el tipo de juego. O sea, hay muchos Battle Royale. Ah, ya, voy a morir en los comentarios. Ahora sí que cada chango hace un mecate. Yo siento que esto es como queso. Debe de ser a mango habanero porque nunca le hacen de puro mango. Siento que este se ve barbecue más picante. De nuevo voy a esperar tu reacción. Está buena. Ya no le creo nada. Esto sí pude actuar y no me picó. Pero aquí es picante, está así y me picó. ¿Neta? A ver, ahora sí. Esto se ve radioactiva. Vamos a ver qué tal está. Pica desde que la hueles. Un poco. ¡Hala! Esta la voy a probar con una bota. ¡Ah, está muerta! ¡Ah, sí está! ¡Ah, no manches! No me esperaba que esa sí me picara. Está siendo que la producción la puso así como de... ¿De qué? Le daba una fondita y dijeron, dale una, esa una vez mi cosa. Ok, hagamos nuestro ranking. Ok. Esta me picó, pero está buena. La de mango. Ok. También te la pondría aquí. Bueno, gracias de tu ranking. Me comentan de producción que nos falta una parte del reto. Que no sea probar esa salsa. No, esa ya no. Ay, bueno, tal vez sí. Lo que vamos a hacer en este bowl es mezclar cinco salsas. Ah, ok. Y luego tú, ¿cuáles eliges? ¿Esas o esas? A mí me gustan más estas. Ok, va. Yo me voy con las adobadas. Órale. Bueno, también tienes que sugerir una que se llegue con las papas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si el mango con papas va a saber tan rico. No, pero pues tú lo elegiste. Una mezcla bien homogénea. Homogénea. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, mi profe de química iba a estar feliz. Orgulloso. Por fin me lo aprendí. ¡Guau! Ah, sí me quedó rica. Sí rifó. A ver, voy a probar. Sí la ando comercializando, ¿eh? Está buena. Sí. Está más dulce, ¿eh? Es que yo soy más dulce. Ok, último, último. Ya, llevamos como tres retos. Jugamos primero, primero, la tijera. Y el que pierda, se echa una alita con la super picante. Piedra, papel o tijera, una sola. Una sola. El que pierda, perdió. Y el que ganó, ganó. Ok. Y el que no, todo lo contrario. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. No hice trampa, se ve en la cámara. Sí la sumergió bastante bien, ¿eh? Que Diosito me lo guarde. Estoy llorando. Ok, va. Ok, vean que en mi pueblo no nos dejamos. No, mejor no. Ya está pegando, ya está pegando. Estoy llorando. Tenemos suerte. Porque este programa es presentado por Alcacelcer. Ay, no me había dado cuenta. Espere un momentito. Vamos, espere un momentito. Diosito me está como dando la grurita. Ahí está. Por favor. No, esa Blisito está. Salud. Qué paz. Hasta descansé. Sí. Listo, terminamos los retos. Viner, muchas gracias por acompañarnos en Dúos con Sabor. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. La verdad, aliviado de que teníamos esto para las agruras. Porque sí, después de comer tan picante, la verdad, sí hicieron un paro. Ya estábamos sudando. 10 de 10. Sí. No olviden dejar su like, su comentario y ser felices. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.